En un nuevo reporte entregado por la Secretaría de Salud se notificó el fallecimiento de un hombre de 78 años de edad que no superó la enfermedad. Al corte de este 11 de marzo fueron reportados cinco nuevos casos positivos de COVID-19 en cuatro mujeres y un hombre. 16 personas más vencieron la enfermedad, manteniéndose la tasa de recuperados en un 95,4%. A la fecha hay 194 casos activos de COVID-19 en la ciudad, 138 de ellos se recuperan en sus casas, 14 están hospitalizados y hay 42 en las unidades de cuidados intensivos y se han registrado 448 muertes por el virus en Barranca Bermeja. Hasta el momento se han registrado en el puerto petrolero 62.532 muestras de PCR y 24.800 antígenas para un total de 87.332 pruebas de COVID-19 tomadas en el distrito. Esto ha permitido que muchos casos puedan ser detectados a tiempo, por eso hacen el llamado para que la ciudadanía siga manteniendo los protocolos de bioseguridad con el fin de frenar la cadena de contagio.